¿Qué tal mis men locotones? Yo soy Made Guevara, arroba la Made 12 en Instagram y les cuento que hoy hay entrevistas de la Made con el Prezi después que se fue pa' China y no me llevó. ¿Qué? Vamos a ver qué me dijo. Llévatela, Eduardo. Prezi, yo quiero que sepa que yo estoy aquí, pero con mucho dolor. ¿Por qué, hombre? Mucho sufrimiento. ¿Estás en el VIP? Ah, ¿cómo así? Usted se me llevó a medio Panamá pa' China y a la única que dejó aquí en Panamá fue a mí. Ay, Dios. ¿Sabe el dolor que a mí me dio eso? ¿Pero no va pa' el Mundial? Pues pa' Rusia. ¡Ah, chala! Mentira. Cada vez que tiene un viaje distinto me lo promete, me lo promete y cuando llegue el día, yo estoy, el día anterior estoy esperando la llamada, me van a llamar de presidencia. Esta vez sí me llaman. Habla la llamada que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿Quieres ir pa' China? ¡Claro que sí! ¿Qué? Es más, yo quería estar ahí con usted para ver la embajada. ¿Para un seminario periodista de China? ¿En serio? A ver, mira, así dice todo, mira, ahí no le dijo a nadie. Al seminario periodista por TV. Mira, mira, allá señaló a lo lejos a nadie. No, Mariano te ha cargado los seminarios en China. Mira, cómo se ríe, se ríe de mí, mi cara, presidente. Usted piensa que yo no tengo un corazón que sufre. Yo todo el tiempo que llevo detrás suyo para entrevistarlo, yo lo trato bonito y todo. No hay acuerdo, hay un acuerdo que es capacitación de los periodistas que se están enviando a China, así que van a ir un puro perifeta. ¿Y el penameño qué? ¿Seguimos dándole el voto con las mentiras de siempre? Ya usted no me llevo en este primer viaje, ya yo no le creo, pero es que nada. Me preocupa que te quedes por allá. Dios. Por eso es que no me quiere llevar. ¿Qué es el único programa que tiene rating en NextB? El mejor programa de NextB. ¿Lo estoy reconociendo públicamente? De verdad. China, por lo menos vamos a traer algo bueno de China, porque ya que me dejo a mí por fuera, por lo menos lo que traímos no va a ser sobrepoblación de chinos, porque aquí hay buscas tiendas con chinos ya y no había acuerdos. No quiero saber ahora que en los cuerdos o con los acuerdos. Los chinos hicieron el ferrocarril, ayudaron en el canal y son parte de nuestra antinacionalidad. Ah, es que yo tengo el cerebro de qué, de chorlito. Pero tengo miedo que hayan una sobrepoblación de chinos, ellos son qué pocotón, presidente. Le vamos a dar visa y ellos vienen, visitan y se van de vuelta. Usted está seguro que se van a regresar. Si les gusta se pueden quedar algunos, ¿no? No, no, no. ¡Fuera! Visíteme a la gente ya terminando el mes de la patria. Felicidades a todos los panameños que celebramos hoy 118 años de la independencia de España y sobre todo que vamos a cerrar. Fiestas patrias con la entrega de los cepadén. A esa abuela. ¿Chamfle? ¿Eso con qué se come? Los certificados a más de 600 mil abuelitos que se les debía a decimos hace 40 años. Dios, qué bárbaro. O sea, que van a estar los abuelitos con bonanza para diciembre. Patrocinados por un par de amigos. ¿Por un par de amigos? ¿Cómo así? Explíqueme. No sé, no sé. Yo no quiero nada saber nada de patrocinio ni de esa cosa de que donaciones porque ya saben, a mí me da miedo, presi. Tranquila, tranquila. Yo no sé cómo usted no le tiene miedo a ese tema de donaciones. No, hombre, no, tranquilo. Que no la vea, no la teme. ¡Póngase a trabajar, Varela! Y esa cosa de que una vez hay donaciones y otra vez hay soborno, eso me tiene confundida. Para eso hay que preguntarle a Next TV. ¿Qué? ¿Qué hay que preguntarle? Al presidente Next TV. El señor James, yo le pregunto, la gente le ha preguntado al señor James y dicen otra cosa. No, pues Franco ni sabe más. ¿Cómprate un perro? Si tiene miedo. El señor Lazo ahí dice que la fundación y la cosa a mí me tiene confundida. Todo eso está reportado. Por eso, acá también. Vamos a ver. Mire, está la cizaña duro, está bien, presi, yo lo voy a dejar por esta vuelta. Pero yo espero que para diciembre vengan mejores cosas porque necesitamos plata, presi.